Hola, ¿qué tal? En este nuevo curso, el último curso del itinerario, en el que ya habremos completado los tres primeros pasos en el camino de lograr la certificación o en recorrer todos los aspectos claves para completar la certificación de Hyperlayer Fabric, veremos este último más referente en el concepto del MSP, la parte de membresía, ahí lo vemos en el título, CHFA4, conceptos de MSP, veremos qué es lo que tiene que ver todo con este concepto de MSP, pero lo primero me presento, ya me habéis conocido en las tres primeras sesiones de preparación a la certificación, soy Sergio Torres, me dedico al blockchain desde hace varios años y desde el principio con proyectos de Hyperlayer Fabric, ahora con proyectos de la supply chain de Telefónica, utilizando sobre todo tecnología de Hyperlayer Fabric. Mi vida anterior a Telefónica sí que había sido con Hyperlayer Fabric en open source y en otros tipos de despliegue, lo que me hizo licenciarme, lo que me hizo graduarme de esta tecnología como administrador y reconocido por la Linux Foundation, que es el objetivo de este curso, prepararos para la certificación oficial de administrador de Hyperlayer Fabric, la CHFA de la Linux Foundation. Entonces, los requisitos, como siempre, tener el PC con conexión a internet y mínimo conocimiento de informática. Ya sabéis, saber usar Linux, saber de redes, saber de Docker, saber temas de certificados. En este punto sí que veremos más algo perteneciente a los certificados digitales y la generación con la CEA de estos certificados. Sí que ya hemos trabajado mucho ese concepto de la CEA, de utilizar un script, además que os dejaba, para generar todos los certificados de la red, del orderer de las organizaciones, de identidades de cada organización. Pero bueno, ahora veremos otras configuraciones y veremos cómo añadir y eliminar identidades o revocarlas con esta CEA. Por último, sí que me pondremos un broche o sí que haremos la configuración más peculiar que tiene la CEA, que es conectarla con un HSM. Este HSM será una de las preguntas que caerán seguro en la certificación de Hyperledger Fabric. Así que atentos a esas dos clases que hay y bueno, en cuanto al índice, en lo que iremos recorriendo toda esta parte de certificados, de membresía y de quién eres tú dentro de una red de Hyperledger Fabric, bueno, estará esta primera parte de introducción. Luego veremos conceptos más relativos a la CEA, conceptos generales de Fabric y haremos los primeros pasos, ¿vale? Como desplegar una autoridad de certificación y por último pondremos el broche a este curso y a esta certificación con la configuración del HSM. Entonces, los objetivos que hay que lograr en este curso, en este bloque, será revisar los logs de la CEA y saber qué está sucediendo, comprender la gestión de los certificados, ¿vale? Porque decimos, tenemos la CEA, pero ¿qué diferencias me da con respecto a la herramienta del Cryptogen? Este que utilizamos para generar certificados. Algo tiene. Administraremos una CEA, arrancarla, modificarla, utilizarla por dentro y por último, bueno, configurar este HSM dentro de la CEA y conocer diferentes arquitecturas que pueda haber dentro de un sistema productivo de una red de Hyperledger Fabric con una CEA. Con lo cual, estáis viendo ya que son conceptos más que de canales, más que de nodos, más que de orderers, son conceptos de la CEA, de la Autoridad de Certificación, que es la que nos da esa parte de membresía y quién eres tú y qué puedes hacer dentro de Hyperledger Fabric. Y hasta aquí este vídeo sobre la preparación a la certificación de Hyperledger Fabric. Si te ha gustado, clica en el botón y seguiremos aprendiendo en el curso de OpenWebinars. Un saludo.